Hola Ángel, Gaimani y Marismo.org, vais a jugar contra el Valencia tres partidos consecutivos, entonces quería saber si piensas que esta configuración que es un poco habitual pueda influir en vuestro planteamiento de cara a cada partido, si el resultado del primer partido puede influir el partido de Liga y luego el resultado de Liga puede influir en la vuelta en la Copa. Buen día, no, creo que cada partido es diferente, la Copa es la Copa y la Liga es muy diferente a la Copa, sabemos que en este partido tenemos que hacer las cosas muy bien para poder sacar un buen resultado de local y después en la Liga es un partido diferente porque ahí se juegan tres puntos y no es una eliminatoria. Buenos días, te vamos a ver, Martín tiene veces. Ángel, se está diciendo, se está escuchando durante estos meses que Mariano es el mismo que el del año pasado, que no tiene esa punta de velocidad, revoluciones, ¿qué opinas tú que tienes que decirnos? ¿Por qué no te ves o no estás rindiendo como antes? ¿Cómo te sientes? No, yo me siento muy bien, trabajo para estar siempre al 100%, se ve que no, últimamente, bueno, no estoy jugando, me está formando de otra manera, pero bueno, esas son decisiones técnicos, yo trato de trabajar día a día para poder estar dentro del once o para poder estar cada vez que me necesite el míster. Hola, ¿qué tal Ángel? Buenas tardes aquí a tu izquierda, Javier Herrerae, de la Academia S. Quería preguntarte cómo se puede cambiar el chip, ¿no? Después de hacer una mala Liga hasta la fecha, ¿se puede cambiar el chip en la Copa del Rey y en la Champions? ¿Es tan fácil como otra actitud? ¿Cuál es la solución que tenéis vosotros después de una pésima primera vuelta? No, creo que el chip se cambia porque sabemos que es una eliminatoria muy complicada, sabemos que sacar un buen resultado en casa nos puede dejar fuera, sabemos que el Valencia es un rival muy difícil y la mentalidad la tiene cada uno, ¿no? Eso lo cambiamos nosotros, sabemos que las cosas en Liga no estaban saliendo bien, pero cuando jugamos contra el Celta local y sabíamos que teníamos que ganar, dimos todo y con un jugador menos lo terminamos ganando igual. Sí, Ángel. Buenas. Ulises Sánchez Flor, Diario Marca. Has dicho que tú te sientes bien, que trabajas para estar en el once. ¿Tú realmente consideras que puedes dar más, que no eres el jugador de la temporada pasada? Es difícil, es difícil en el sentido de que uno cuando no está jugando le cuesta más, cuando entre 15 o 20 minutos no es lo mismo que arrancar de entrada, no tener la continuidad que tenía los años anteriores es muy difícil para poder tener el mismo ritmo, pero estoy trabajando para eso y bueno, cada vez que el míster me necesite estaré y trataré de volver a estar en ese nivel que estaba antes. Buenos días. Unos primeros días, voy a preguntarte si has visto el partido de América con Álvarez, porque si ha seguido el partido de América con Álvarez, porque ha sido el club que te ha pedido, ¿no? Sí, no lo he visto porque no tengo el canal para poder verlo, ¿no? Pero sí lo he seguido por internet y bueno, he visto que ha salido 2-2 al final y ha sido un lindo partido. Hola, Ángel Lío Javier Fernández de 4. Cristiano ha dicho que su intención es cumplir su contrato, pero que el futuro luego ya se verá. ¿Tú crees que Cristiano debería renovar, visto que el otro día en Pamplona el equipo le echó en falta y que es muy importante para este equipo? Eso es personal, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, él todavía tiene el contrato, que sí creo que por mí, de mi punto de vista, es un jugador muy importante para el Madrid, es un jugador que el Madrid lo necesita y creo que ha hecho las cosas de la mejor manera y lo mejor para que la renueven, ¿no? Después decisión de él si quiere seguir, si quiere renovar o no. Buenos días, Raquel Fernández de 35. ¿En rondo de Cristiano crees que hay demasiada dependencia de Cristiano, visto lo del último partido? No, creo que el último partido, diferencias a otro, era un partido muy difícil, una cancha muy chica, un equipo muy metedor, que corre, que lucha mucho y después cuando está Cristiano, obvio que se nota cuando no está. Es un jugador muy importante, es un jugador que te puede definir el partido también en cualquier momento y bueno, pero también tenemos otros jugadores que están haciendo las cosas muy bien y que están pasando por un buen momento. Hola Ángel, aquí, buenos días, Eduardo Castelao del periódico El Mundo. Me gustaría saber si Mourinho ha hablado contigo ahora que no estás teniendo tantos minutos, no sé si te ha pedido algo, un poco más de intensidad o de fútbol. Me gustaría saber si ha hablado contigo ahora que no estás jugando tanto. Gracias. No, no, no he hablado nada con él, ni cuando estaba jugando ni cuando no estoy jugando. Buenos días Ángel, José Luis Sánchez de la Sexta. ¿Cómo viste tú el otro día la expulsión de Kaká? ¿Te parece justa? ¿Te parece que fue un error infantil de tu compañero? ¿Cómo la viste? Creo que últimamente están equivocando un poco con nosotros, ¿no? Últimamente han tenido los árbitros unos errores con nosotros, pero bueno, son cosas de fútbol, son cosas que pasan también. Y lo de Kaká creo que hay mucho... cuando él salta que dicen que fue un jodazo o que fue un golpe, en la tele no se ve perfectamente lo que es, se desalta de espalda, encima en el vídeo se ve bien que desalta de espalda, no se ve. Y después en la otra jugada, mala suerte, quiso tratar de que no salquen rápido. Y bueno, el jugador de ellos abrigó y sabía que tenía amarilla seguramente y trató de sacarle la expulsión. Diego Javal Quinton, directo para RealMadrid.com. Visteis las caras con Valencia en la primera jornada de Liga, ante un Valencia que ahora mismo lleva, desde que ha llegado Valverde, 7 triunfos en 8 partidos. ¿Cómo ves el partido de la eliminatoria de mañana? Un partido muy difícil. Como dije antes, es un rival difícil, que sabemos que va a venir a ganar el Bernabéu. Sabemos que no va a salir a esperar ni nada. Tiene jugadores muy buenos para poder salir a hacerle de igual a igual al Madrid. Y bueno, sabemos lo que nos espera. Trataremos de hacer lo mejor posible para sacar un buen resultado para la vuelta y bueno, para que las cosas salgan de la mejor manera. Hola Ángel, por aquí Alberto Pereira. Acabas de contestar a mi compañero que no has hablado con el entrenador y que no te ha dicho nada por el hecho de jugar menos. ¿Tú has echado de menos que Mourinho hablara contigo y te explicara por qué dejas de ser titular? Que te dijera si no estaba a gusto con tu rendimiento los últimos partidos. No, a tu compañero también le había dicho que cuando jugaba tampoco me decía por qué. Creo que son decisiones del técnico cuando quiere hablar con el jugador habla y cuando quiere no habla. Él ha decidido formar de otra manera, que no esté dentro del once, que esté en el banco. Son decisiones de él, a mí me parece perfecto. Cada entrenador pone el once que quiere y bueno, yo trataré de seguir trabajando para poder lograr estar dentro del once. Bueno Ángel, Javier Ruiz en Castilla, en nuestra televisión. Con la Liga prácticamente imposible. ¿Vosotros notáis la importancia del partido de mañana de la eliminatoria con el Valencia? ¿De la importancia de esta Copa del Rey? Sí, sabemos que es un partido que es muy importante para nosotros porque sabemos que la Liga está completamente difícil para poder ganarlo, para poder llegar al Barça. Sabemos que la Copa del Rey y la Champions son dos objetivos muy importantes para nosotros en lo que queda del año y bueno, trataremos de lograr ese objetivo. Hola Ángel, aquí Juanjo Pobero, Radio Nacional. Al equipo, sobre todo fuera de casa, se le ve triste. ¿Vosotros estáis ilusionados con el proyecto, con lo que queda esta temporada? Y comparándolo con el año pasado, ¿cómo crees que está el vestuario de motivación y de ilusión? Está de la mejor manera. Obvio que el año pasado estábamos arriba en la Liga y la motivación era la Liga y era diferente, pero este año sabemos que todavía nos queda la Copa del Rey y la Champions. Y es una motivación muy importante, una motivación que lo más que queremos es ganar las dos cosas, que sí, el vestuario está de la misma manera. Hola Ángel, buenos días. Y ahora yo vio de Terra Deportes. Lleváis una semana, bueno, tú y tus compañeros diciendo que es imposible elegir competiciones, que para estar al 100% hay que competir entre semana, en el fin de semana. En Pamplona quedó evidente que no lo habéis conseguido, ¿por qué no estáis consiguiendo eso? ¿Os estáis dejando ir en la Liga? No, no lo estamos dejando ir, sino que son partidos difíciles donde a veces no se te dan los resultados y no es que estemos dejando ir. Nosotros tratamos de cada partido ganarlo, de cada partido tratar de jugar mejor para que cuando nos toque también jugar en Copa del Rey o en Champions, estar de la mejor manera. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Antonio Meana, directo en Radio Marca. Hoy publican varios medios de comunicación que el otro día en Pamplona, solo hablo después del partido Raúl Albiol, porque los jugadores estabais bastante enfadados con la actuación arbitral. Quiero saber si consideráis que es decisiva o que fue decisiva la actuación de Klos Gómez en Pamplona y si pensáis que los árbitros están perjudicando al Madrid esta campaña. Gracias. Creo que ustedes más que nadie saben, últimamente con el Madrid se están confundiendo y están pitando mal, ¿no? Creo que hubo expulsiones, hubo capaz que amarillas o jugadas que podían haber expulsado a jugadores de ellos en diferentes partidos que hemos jugado si no lo han hecho y contra nosotros por cualquier tontería nos expulsan. Creo que son cosas que también pasan, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que a veces no se cometen por error. Hola Ángel, Mariano Sánchez de Antena 3 Televisión. Después del partido meteo se suma, el míster dijo que la situación por la que estaba pasando el Real Madrid se debía básicamente a algunas cosas que habían sucedido en las primeras jornadas, entre las 6 y 7 primeras jornadas de Liga. ¿Qué sucedió? ¿Crees que se refería a vosotros a los jugadores, que había una falta de actitud y que eso lo ha llevado arrastrando el Real Madrid hasta ahora? No sé, creo que se lo tendría que preguntar a él si lo dijo. Yo no sé por qué habrá dicho eso. Él sabrá. Sabemos que las cosas no estuvieron saliendo muy bien, pero bueno, todavía quedan dos competiciones que podemos lograr. Estamos bien en las dos y bueno, ojalá poder seguir así. Hola Ángel, Miguel Ángel Díaz de la cadena Coppel. Evidentemente el gran objetivo de la temporada es la décima, la Champions. Quería preguntarte si ves al equipo muy lejos del nivel que hay que tener para intentar ganar esta competición y de tu juicio en qué hay que mejorar en los siguientes partidos. No, mejorar. Hay que seguir mejorando el juego, hay que tratar de jugar de la manera que se jugó contra el Celta local. Ojalá que podamos estar en ese nivel para cuando toque la Champions. Estamos bien, no estamos mal, estamos pasando no por un mal momento, sino estamos bien en esas dos competiciones como estuve diciendo. Y la Champions sabemos que es fundamental para nosotros, lo que más queremos y vamos a tratar de lograr esos objetivos. Sabemos que tenemos un partido muy difícil contra el Manchester, pero que podemos pasar. ¿Hacemos las dos últimas preguntas? Hola Ángel, aquí Sergio Valentín de Radio. Habláis de la Copa de la Liga de Campeones como los grandes objetivos de lo que queda de temporada, pero en la Liga estáis ya a 18 puntos del líder que es el Barcelona y acaba de terminar la primera vuelta. ¿Crees que el Madrid debe, puede permitirse estar a estas alturas a 18 puntos del líder? No, por lo que es el Madrid no tendríamos que estar tan lejos del primer puesto. Sabemos que las cosas no estuvieron saliendo muy bien en la Liga, trataremos de seguir sumando puntos. Sabemos que Barça está en un nivel muy bueno y que sigue ganando partido tras partido, pero bueno, nosotros trataremos de empezar a ganar, de tener una continuidad buena para poder acercarnos. Otra pregunta. Hola Ángel Rocío Martínez, en directo para Real Madrid Televisión. Esta vez la eliminatoria de Copa deja el primer partido en el Bernabéu y el segundo fuera de casa, a diferencia del encuentro contra el Celta. ¿Qué esperáis? ¿Qué papel tiene el Bernabéu en el partido de mañana? Gracias. Papel muy importante. Sabemos que jugando el primer partido de local tenemos que hacer un buen resultado para poder ir tranquilos o para poder ir con una ventaja a Valencia. Como dije antes, sabemos que es un rival muy difícil que nos ha tocado, pero bueno, ellos están pasando por un buen momento, vienen con buenas victorias y trataremos de hacer lo mejor posible para sacar el mejor resultado y poder ir un poco más tranquilo a Valencia. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!